bueno chicos qué tal estáis y robert pues sí parece que tenemos ya información sobre el evento más esperado de what to list de este año yo creo el evento del guate y bueno antes de explicar un poco en qué va a consistir el evento del guate me quiero parar en esta pantalla en esta ventana porque hay cosas que no me cuadran y quiero compartirlas con vosotros vale mira de primera ya tenemos aquí abajo a la izquierda el guate vale con el fondo ahí con la publicidad en verde fijaros en el que nos dice que quedan 21 a 21 días para completar el evento es decir lo primero que tenemos que saber es que este evento dura 21 días vale lo siguiente que deberíamos saber es cuando comienza cuando comienza algo que todos necesitamos saber pero no tenemos esa información por ningún lado es cierto que wargaming comentó que en septiembre no iba a salir y la mayoría de los noticieros o de los compañeros que filtran noticias están diciendo que para el mes que viene o para dentro de dos meses pero yo no lo tengo todavía claro no lo tengo claro porque fijaros ahí el evento lunar el evento del skoda todavía aparece aquí en esta filtración como que queda un día y 23 horas y aparece el otro evento abajo eso me hace indicar que que sería una sorpresa o sería una sorpresa para todo si saliera el evento dentro de dos o tres días desde que veis este vídeo no lo sé como digo no es una afirmación en absoluto de hecho las afirmaciones oficiales dicen que va a tardar en salir este evento bastante pero a mí no me acaba de convencer eso así que no me sorprendería nada si este evento comenzará dentro de dentro de nada dentro de dos o tres días así que lo dejamos hay un poquito en stand by no quiero hacer ilusiones a nadie pero esa es una es una cosa que me despista no me despista a mí bueno vamos a seguir un poquito con el evento vamos a explicar cómo se consigue y nos paramos en esta en esta ventana bueno en esta ventana que nos dice bueno pues nos dice que para avanzar en el evento del water se necesitan mil mil lingotes y que los mil lingotes se pueden conseguir o bien con hermanos de armas o bien con el pelotón crucial o sea la contribución crucial que significa esto hermanos de armas recordar tiene que jugar en pelotón con un compañero de clan y cada pelotón vale tiene que matar a dos tanques y sobrevivir en batalla es decir que para que os den un pelotón una una medalla de hermanos de armas tenéis que matar cada uno a dos tanques y sobrevivir en el caso de que también podáis conseguir la medalla de contribución crucial debéis matar en total a seis tanques y da igual ahí de igual el orden de igual que uno mete cuatro cuatro más tres dos en total tiene que matar a seis tanques enemigos vale cosas que son interesantes de esta pantalla vale bueno pues cositas interesantes es que cada hermanos de armas o cada contribución crucial os van a dar cinco lingotes vale en resumidas cuentas para no liaros si necesitáis conseguir mil lingotes en total necesitáis sacar 200 hermanos de armas o contribución crucial 200 si 200 lo divides entre 21 días aproximadamente te da a 10 a 10 hermanos de armas o contribución crucial al al día 10 son muchos 10 son muchos es decir este evento no va a ser para los jugadores humanos se podría decir los jugadores normales están más enfocados jugadores diría yo profesionales y que se vicin porque no va a ser nada fácil sacar todos los días durante 21 días 10 hermanos de armas o 10 o 10 contribución cruzar esa es mi opinión no es un evento fácil lo mismo que dije que el evento de la skoda o el evento del cs era fácil este evento no va a ser nada fácil luego hay otro kit aquí te dice abajo a la izquierda que para poder comprar el tanque si si te quedas por ejemplo a 200 lingotes tienes que superar la barrera de los 700 lingotes si no no te dejarán comprarlo es decir creo que el 90 por ciento de los jugadores van a tener que pagar algo ya os lo digo y lo y el otro tanto por ciento no lo va a poder conseguir siento mucho decir eso pero es lo que pienso no va a ser nada fácil jugar 21 días seguidos jugando muchas partidas y hacer y hacer de cada pelotón por mucho que trabajes a tier 5 16 no va a ser nada fácil vale este sería el resumen chicos vale vamos a seguir viendo un poquito lo que comentan aquí nos dicen en el en el vídeo hermanos de armas ahora saldrá fijaros cada hermanos de armas de las cinco lingotes lo que os he comentado vale y contribución crucial lo mismo ahora saldrá lo mismo un contribución crucial 5 lingotes en total lo que he dicho son 200 200 hermanos de armas y aquí nos enseña un poco el carro y luego ya paráis el vídeo si queréis veis las características más de cerca más tranquilamente pero bueno este sería el resumen que irá compartido con vosotros dejadme los comentarios si lo veis fácil si lo veis difícil si estáis de acuerdo conmigo si creéis que va a salir ya o si os fiáis de lo que dice wargami y lo que se rumorea que dentro de dos meses yo yo estoy confiado en que va a salir ya fijaros lo que digo estoy confiado y son sensaciones mías pero iría en contra de todo lo que dice wargami y todo lo que dicen los compañeros noticiero así que como digo no quiero hacer ilusiones son solamente rumores sólo son rumores y bueno aquí os dejo del tanque tanque muy bonito y bueno que espero que podamos conseguir todos o la mayoría bueno chicos espero que haya gustado dejadme los comentarios que os parece como digo compartir para que todo el mundo se entere de este este evento y no os olvidéis de dar a like y suscribiros al canal un abrazo besitos